Ejercicios para levantar y reafirmar el busto como tonificar y endurecer los senos con ejercicios si tras adelgazar varios kilos, tus pechos lucen flácidos y caídos, la mejor alternativa son los ejercicios para levantar y reafirmar el busto. Antes de recurrir a la cirugía, puedes intentar tonificar y endurecer tus senos con una serie de ejercicios que les devolverán la firmeza perdida. Recupera la belleza de tu busto y vuelve a lucir tu escote con estos simples ejercicios para hacer en casa. Puede que tras la lactancia, tus pechos no hayan recuperado la firmeza y tonicidad que tenían, o tal vez, has bajado rápidamente varios kilos y tus senos están flácidos y caídos. En cualquier caso, que tu busto no esté como quisieras es algo que seguro detestas, en particular, cuando deseas lucir un buen escote. Antes de correr al cirujano, prueba una alternativa más natural. Estos simples ejercicios para los pectorales te ayudarán a tonificar tus senos y evitar su caída. Loción para senos flácidos Receta casera de loción para senos flácidos La flaccidez de los senos se vuelve algo inevitable con el paso del tiempo. Por eso mismo, lo mejor es poder contar con ayudas naturales al alcance de la mano. ¿Sabías que puedes confeccionar tu propia loción reafirmante para tus senos flácidos? Pues así es. Y aquí te damos la receta. Una de las mejores cosas que puedes poner en práctica para reafirmar tus senos es una loción casera para la flácidos de los mismos compuesta íntegramente de elementos naturales. Con la esencia de tomillo como el ingrediente principal, esta receta es muy efectiva para dicho problema. Ingredientes 2 cucharadas de esencia de tomillo 2 trozos de gas esterilizada 1 cucharada de agua Loción para reafirmar el gusto Receta casera de loción para reafirmar el gusto Reafirmar el gusto es una de las metas que muchas mujeres quieren cumplir, ya que el paso del tiempo empieza a debilitar los senos y esto toma tendencias irreversibles a largo plazo. Por esto mismo, aquí te ofrecemos una receta de una interesante loción para reafirmar dicha zona. Conseguir tu urgencia y un gusto firme es el objetivo de muchas mujeres. Y si se logra por métodos naturales, pues mucho mejor aún. Esta es una receta destinada más a la prevención y para ser empleada, ni bien detectas algunas señales de flaccidez. Es sencilla y solo tienes que tomarte un tiempo para que los ingredientes se maceren debidamente. Ingredientes 2 litros de agua de colonia 2 plantas de apio Preparación Para realizar esta loción simplemente tendrás que extraerle todas las hojas e impurezas que tenga la planta de apio, conservando únicamente los tallos. Coloca el agua de colonia y los tallos de apio en un recipiente y déjalos que se maceren durante 15 días. Una vez que ya ha transcurrido ese tiempo, la loción reafirmante estará lista para ser empleada. Tienes que hacerte masajes a diario con ella, en sentido giratorio y con movimientos de abajo hacia arriba. Al tiempo de uso notarás la diferencia. Lo ideal es usar también un sostén con soporte para ayudar a la reafirmación. Coincid